En la mañana del 15 de marzo se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa del 67º aniversario de la creación de la 2ª Brigada Aérea de Paraná. El acto fue presidido por el jefe de la Guarnición Aérea Paraná, Comodoro Carlos Alberto Gorsona. Además, en esta ceremonia estuvieron presentes el intendente de Paraná, Sergio Barisco, autoridades del gobierno provincial, representantes de fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, directivos de instituciones privadas, veteranos de guerra e invitados especiales. El acto se llevó a cabo en la plataforma de la unidad, dando comienzo con la presentación de los efectivos formados y la recepción de los invitados especiales. Charlamos unos breves minutos con el actual intendente de la Ciudad de Paraná, Sergio Barisco, y también junto al Comodoro, Carlos Gorsona, el actual y reciente jefe de la 2ª Brigada Aérea de Paraná, en este ya tradicional aniversario que cada año conmemoramos aquí en Aeromundo. Para la Ciudad de Paraná siempre ha sido generaciones y generaciones un orgullo esta brigada, primero por las buenas personas que ha formado, en segundo lugar por el Instituto Educativo que ha dado también muy buenos ciudadanos, y también vale recordar, porque de acá salieron muchos héroes, en lo que fue la gesta de Malvinas, así que es un orgullo que la Ciudad de Paraná tenga esta brigada aérea dentro de su territorio. Realmente muy especial este día para nosotros y el acompañamiento del señor Presidente Municipal, siempre ha sido en gestión anterior, también ha sido un gran colaborador, un gran asistidor a estas reuniones, y que enaltece realmente y nos hace muy bien a todos los integrantes de la 2ª Brigada Aérea, que el señor Intendente, las demás autoridades que han venido estén presentes, enorgullecen nuestra ceremonia. Y bueno, es un orgullo, yo lo vi formado enfrente, que uno dice, pasa tan rápido el tiempo, y uno estaba allá enfrente y ahora está acá presidiendo una ceremonia, es un orgullo, para mí no tengo palabras, y a veces uno recuerda el compromiso de todos los integrantes de la Fuerza, y dice, bueno, ojalá que sea el mismo. Bueno, a mí, a una semana me demostraron que sigue intacto el compromiso de toda la gente, de esta 2ª Brigada con la Fuerza Aérea, y así que no tengo otra palabra que decir que es un orgullo, es muy grato ser jefe de la 2ª Brigada, y bueno, vamos a seguir propiciando que las mejoras se realicen, y para cumplir nuestra tarea eficientemente. En estas circunstancias de carencias y padecimientos, es cuando más se deben convocar ciertos valores humanos, como la solidaridad, la austeridad y el espíritu de servicio, resaltó el comodoro Carlos Grossona en su discurso. Además agregó, Estamos frente a un nuevo desafío del que debemos salir airosos. Para ello, será necesario en principio asumir la situación y tener conciencia plena de que la preparación y capacitación para la defensa en nuestra patria es un deber ineludible y constituye nuestra razón de ser. Para finalizar, se realizó un desfile del personal uniformado en este acto en conmemoración de la creación de la 2ª Brigada Aérea de Paraná. La denominación de 2ª Brigada Aérea quedó registrada el 15 de marzo del año 1949 al crearse la Secretaría de Aeronáutica, independiente del Ejército Argentino. Actualmente, la unidad está constituida por la Jefatura de Brigada, el Grupo Base 2, el Grupo Técnico 2, el Grupo Aéreo 2, el Grupo 1 Fotográfico y también como unidad alojada se encuentra el Grupo 1 Comunicaciones Escuela. La unidad cumple misiones de exploración y reconocimiento aéreo, verificación de radioayudas con los sistemas de armas que reúne, como así también de transporte aéreo.